Un buen ambiente que se vivió en el Estadio Seiveño, aquí la pasé felicito yo también cuando vivió la ultra fiel, pero fíjese que se portaron bien, ahí bailaron, ahí gozaron, ahí disfrutaron, un ambiente simple y sencillamente espectacular, sinceramente queremos felicitar a los del Club Deportivo Olimpia por la seguridad, por el respeto, por todo lo que se vivió en el Estadio Seiveño, solo tres personas ingresaron a la cancha sin autorización y a los tres rápidamente lo capturaron, lo sacaron con mucho respeto también, que bien nos alegramos en que se haya vivido esta fiesta deportiva y fíjese que después del partido pusieron a bailar afuera, como baila el vídeo, como baila, tranquilo, relajados, allá afuera. Estoy contento que la final se haya jugado en la Seiva, en el resto de países del mundo, espectáculos como este, se escogen las ciudades ideales para este tipo de... Y la Seiva es la ciudad ideal. Exactamente, no se llenó tanto el estadio como se esperaba, pero sí hubo una buena asistencia, sinceramente le digo, la ultra fiel se portó muy bien, muy educado, obvio, apoyando a su equipo. Olimpia la tuvo en los primeros minutos, bueno, es que Olimpia dominó prácticamente todo, fueron pocas las ocasiones que presentó el Club Deportivo Motagua, Edric Mengíbar creo que dos o tres, así que, balones, llevaba poca incidencia de gol, y de ahí era Olimpia, una de estas, esta sí que ahí tenía que pegarle prácticamente de como venía con la derecha, creo que fue la única que Mengíbar pudo atajar. Aquí está el lanzamiento de esquina, aquí está el mango que la va a cobrar dos toques, mire, uno atrás, tú, completamente solo llegó, José García, tuvimos la oportunidad de recordar momentos cuando vivió en el Club Deportivo Victoria, este cipote, platicamos bastante después del partido, y nos alegramos que también siga siendo la misma persona humilde, José García, como lo encontramos. Ahí nadie lo marcaba, mire cómo quedaron los defensas del Motagua, esperándose todos, y prácticamente Motagua necesitaba anotar primero para comprometer al Club Deportivo Olimpia, no fue así, no fue así. Esa cancha parece una alfombra, muy bonita la cancha. Está espectacular, la misma gente de la Olimpia quería jugar en esta cancha porque es una de las mejores en el país en este mundo. Muy bonita la cancha y también platicamos con el secretario de la Liga Nacional y vienen mejoras, posiblemente para el Estadio Semeño por parte de la Liga Nacional, quieren hacerlo mejor, quieren hacerlo diferente, le gustó bastante el Estadio Semeño, sí hay que hacer algunos arreglos. Pero aquí está otra de las jugadas, aquí había falta, aquí estaba la tarjeta amarilla para García, porque lo espera, lo espera de frente, el chino que estaba llegando, y le está cometiendo falta, el lanzamiento libre, esta jugada, aquí le da un mal bote al jugador del Motagua, porque ya estaba estudiada esta jugada por parte del ciclón azul Motagua y no se pudo aprovechar. Olimpia insiste, busca, penetra en el área, va a llegar, no le pueden tocar porque podían cometerle penal. Qué jugada tan espectacular, cómo la lleva hasta el fondo, cómo viene el rezago, cómo la toca y cómo observa, el chinenos también que estaba desprotegido del sector derecho de la portería del portero del equipo Motagua. Por ahí manda el balón para hacer el 2 a 0. Estamos nosotros, cómo viven los olimpistas estos dirigentes, cómo viven estos dirigentes la fiesta del club deportivo Olimpia. Y buen arbitraje Nelson Salgado, que me alegra que por él haya mejorado bastante en este torneo. Muy bien, miren, otra vez la repetimos, miren cómo viene. Todos van en busca de él, pero se descuidan del hombre que estaba quedando suelto y estaban tres. Aquí estaba liquidado prácticamente Motagua, pero a pesar de todo esto, fíjense que hizo buenas jugadas en el segundo tiempo, ya para finalizar, no pudieron aprovecharla y se desperdicia claras oportunidad. Y mira, poco o casi nada hizo Motagua aquí en la ciudad de La Ceiba. Terminó el partido, que dice el profe Estrón. Para mí es un orgullo no solamente entrar en la historia acá de Honduras, sino que es muy difícil conseguir eso a nivel internacional también. Pero bueno, es la obligación, es lo que yo estoy feliz. Tampoco me lo imaginé. No me parecía que uno diga, voy a ganar los cinco que dirijo. Es difícil, pero verdaderamente los jugadores, tiene que ver mucho también los jugadores. Sin ellos yo no entro más, yo tengo la rodilla liquidada. Tras el tetra usted se fue porque fue buscado por todos. Ahora no será igual, me imagino. Bueno, pero yo me fui también más que nada por un tema familiar. Porque yo sabía que deportivamente San Lorenzo no estaba bien y que iba a ser muy duro para mí. Pero había un tema familiar que era mi mamá. De hecho el 30 de mayo falleció y yo pude estar con ella. O sea, y hace cuatro años que estoy en Honduras y a mi familia la vive un año y medio. Entonces es duro, parece fácil estar lejos de tu esposa, de tus hijos. Yo los invito a ustedes a hacerlo. No, ojo, lo hago porque también vivo de esto y porque mi familia entiende lo que yo quiero. Pero nosotros hacemos un esfuerzo muy grande para estar lejos de ellos. Profe, la nueva formación de futbolistas del Club Deportivo Olimpia, si le captaron la idea que usted quería, ¿verdad? Sí, sí. A ver, yo creo que hay maneras de jugar el fútbol, que es cuando tenés la pelota y cuando no. Lo que le ha agregado este Olimpia es que el día que no se levanta inspirado con los pies, es que siempre hay alguno que hace alguna jugada para ganar el partido. Lo importante es saber defender bien, lo importante es que todos defiendan, que todos ataquen. Bueno, hoy cambiamos en un momento cuando ellos metieron tres puntas grandes, metí tres defensores, y todos se remangaron, todos corrieron y verdaderamente conseguimos lo que conseguimos.